Damos la bienvenida al ingeniero José Jaramillo, él es subsecretario del Ministerio de Transportes y Obras Públicas en la provincia de la SUAE. Buenos días, ingeniero Jaramillo, ¿qué información se ha podido obtener por parte del Ministerio sobre el estado de situación de las vías en la provincia y en el país? Buenos días, Gustavo, un cordial saludo a todos los radioscuches. Así es, hemos venido trabajando toda la noche, me ha gustado tratando de rehabilitar los diferentes vías que se encontraban con diferentes problemáticas. Es importante señalar la cuenca muy duro, el empalme, hemos tenido un operativo intenso toda la noche, estamos ya por habilitarla. Ya teníamos impedimentos en el kilómetro 61 y 68, a la altura de San Pedro de Yumate y de Molleturo. Se encuentra ya habilitada la primera, el primer punto, el primer punto de Molleturo ya se encuentra habilitada. En este momento las máquinas se encuentran trabajando en el punto de San Pedro de Yumate, en el kilómetro 68. De hecho, estimamos aproximadamente una hora, hora y media, pues, tendría habilitada completamente esta vía. Por tanto, vamos con la ciudadanía que la vía rápida a Cuenca Soles se encuentra ya... Para ir en orden y dejando claras las cosas, por favor, ingeniero Jaramillo, habíamos recibido reportes directamente de los transportistas que realizan el recorrido entre Cuenca y Guayaquil por la Cuenca Molleturo y han reportado y tenemos algunas imágenes incluso sobre las labores de limpieza que se han hecho en la madrugada, señalando que ya desde las primeras horas del día de hoy, la circulación se está dando en cuanto a transporte público entre las ciudades de Guayaquil y Cuenca, si nos puede usted ratificar este hecho. Sí, como le digo, justamente nos encontramos ya con las máquinas en el último punto, seguramente se encuentra ya con un pequeño, un pequeño parcialmente habilitada, por eso es el repuesto de los transportistas, pero al 100% y expedita la tendríamos en alrededor de unos media hora, una hora aproximadamente ya para que el tránsito sea normal. Ya, vayamos con las otras vías. Ya, perfecto, la vía rápida Cuenca Sores se encuentra completamente habilitada, tuvimos algunos desmanes en la ejecución de la ura que nos encontramos en este momento, aquí se había desaparecido o habían ocupado mucha de la señalización que se encontraba en el sitio para cerrar esta vía, estamos ya también coordinando con las diferentes instituciones para que el plan de contingencia que teníamos desde el inicio siga o se mantenga con toda la normalidad y esto es lo que es la vía rápida Cuenca Sores. La Yud de Iblian todavía se encuentra lamentablemente cerrada, tenemos manifestaciones en el sector de Norato Vásquez, aquí lamentablemente todavía existen manifestantes, no podemos hacer la limpieza que se requiere en el sector. Esta vía, la Panamericana Norte, es la que aún no está abierta al servicio público, también desde la Tacunga se han reportado bloqueos en las vías y desde el centro del país, usted confirma que en esta vía también, en la zona de Yud, nos decía, hay bloqueos y no está abierta esta vía. Exactamente, para ser más exactos, Gustavo, en la zona de Norato Vásquez todavía está cerrada el tránsito, estamos tratando de coordinar conjuntamente con Fuerzas Armadas con la limpieza en el sector, pero en el sector de Nayib, el coyector que se denomina, todavía nos encontramos con presencia de vehículos cerrando la vía en una zona indígena aquí y todavía tenemos este problema. Bajando ya hacia la costa, Yud, Cochancay, el triunfo, se encuentra completamente habilitado, sin ningún problema, Azogues, Matrama, Mazara, habilitada, la troncal Puerto Inca, habilitada, sin ningún inconveniente. Ahora sería bueno también analizar la vía Cuenca-Girón-Pasaje. En esta vía tenemos reportes en Santa Isabel, específicamente, de que hay bloqueos todavía allí. Correcto, aquí también todavía tenemos manifestantes en el sector denominado Patapata, aquí todavía se encuentran manifestantes, hay material en la vía, y ayer pudimos coordinar la limpieza en el troncuchín que sí, o sea, tenemos un problema que nada tiene que ver con las manifestaciones, que nos viene conversando varias ocasiones, como usted ha gustado, tuvimos algún desprendimiento material, no habíamos logrado limpiar el tronco por el otro lado, pero lamentablemente en el sector de Santa Isabel todavía incluso se encuentra... Otro reporte de nuestros oyentes en esa zona señalan que Pucará también se encuentra cerrado, a la altura de Pucará esta vía. Correcto, iba justamente a decirle, un poco más adelante también tenemos todavía manifestantes en el sector de Pucará, entonces todavía todavía no podemos contarla dentro de las que se encuentran liberadas y sin ningún inconveniente. Ya, ¿sobre el resto del país han podido tener alguna información? Sí, por supuesto, estamos monitoreando todo el país, le podría manifestar Gustavo que poco a poco se encuentran, se están habilitando las vías, estamos entrando a la normalidad, hay que justamente priorizar siempre las conexiones para que las ciudades no se encuentren desabastecidas de los productos de primera necesidad en esa línea y esos lineamientos que hemos recibido para ir llegando a la normalidad que necesita el país. Bien, se entiende, ingeniero Jaramillo, que tras el acuerdo que se ha llegado entre el gobierno y los dirigentes del transporte para levantar el paro, la situación debería tender a normalizarse en todo el país a lo largo del día de hoy y en este fin de semana. Sin lugar a dudas, Gustavo, yo estoy convencido de que así va a ser. Poco a poco una manifestación de esta maldito no se puede esperar que se acabe en pocos minutos en su totalidad, pero sí, poco a poco todo el país va a ir acercándose a un funcionamiento normal. Estamos convencidos de aquello, ministro Gustavo. Bien, queremos agradecerle al ingeniero José Jaramillo, subsecretario del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que ha dado cuenta sobre la situación en el Azua y persisten problemas en algunas vías, en particular la denominada vía Panamericana, que une cuenca con el norte del país, pasando por la provincia del Cañar, se encuentra cerrada. Esto en la provincia del Cañar y también en la zona centro y norte del país. Otras importantes vías, como la cuenca Molletruno-Aranjal, está ya prestando servicio público y en general en la provincia de la Azua y se va normalizando la situación en las vías. Persisten problemas, también ha ratificado en la cuenca Girón pasaje, que aún mantiene obstáculos en algunas zonas. Con respecto al transporte público en la ciudad de Cuenca, tenemos reportes de uno de nuestros periodistas que señala que aún no se normaliza el transporte urbano en la ciudad de Cuenca. Vamos también a hacer un seguimiento en los próximos minutos para conocer si el transporte de buses, el transporte público de pasajeros se encuentra ya funcionando esta mañana.